La primera página, arriba a la derecha, donde dice Become a Patreon, hagan clic ahí. En esta página, ustedes eligen qué es lo que quieren donar. Ahí la primera, la que está marcada, dice Art Supporter, es un dólar. Si no, el de abajo es un dólar, no me interesan los rewards, solo quiero donar. Y después, más abajo, hay otras posibilidades para donar con diferentes recompensas que les sugiero que las lean. En esta página, ustedes van a poder tener la oportunidad de registrarse vía Facebook o registrarse por email. Ustedes eligen qué prefieren hacer. Una vez que eligen cómo se quieren registrar, tienen que hacer clic en You agree to our terms of use. Una vez que hacen eso, tienen que hacer clic acá para mostrar que no son un robot. Eso los va a llevar a esta página, donde ustedes confirman cuántas veces quieren donar. Yo nunca voy a hacer más de dos cosas por mes, pero si ustedes quieren asegurarse y ponen un 2 ahí en ese cuadradito, una vez que hacen eso, simplemente tienen que confirmar que quieren pagar con PayPal o con la tarjeta de crédito y ya está. No se preocupen, no voy a cargar nada en ninguna tarjeta, es solo para demostrar que tengo gente que me apoya. Así puedo traer otra gente que me apoye. Mientras que no me apoyen, como en el colectivo. Muchas gracias.